Con su permiso, compañero presidente. Lo tiene adelante, señor diputado. Compañeras y compañeros diputados. En principio, quiero reconocer a cada una y uno de mis compañeros de la Comisión de Pesca por el esfuerzo que hicimos para que esta modificación, el día de ahora, se esté consumando. La verdad es que cuando lo propusimos al interior de la Comisión, todas mis compañeras y todos mis compañeros lo consideraron como un hecho de justicia para los miles y miles de acuocultores que hay en el país. Y les quiero decir que ya miraba feo a mi diputado Insulza, ¿eh? La verdad, ya teníamos una gran presión, no solamente yo, sino también compañeras y compañeros diputados, porque ya tenían requerimientos de hacienda, cuando menos en el estado de Morelos. Y que, por cierto, requerimientos muy elevados. Y me decía mi diputado Insulza, con ese acento sinaloense que le caracteriza, espérese, mi diputado, espérese, ya nomás estamos esperando que pase a la Comisión de Recursos Hidráulicos. También mi reconocimiento y mi agradecimiento a las compañeras y compañeros integrantes de esta comisión por el beneficio que van a tener los acuacultores del país. No podíamos seguir clasificando a la acuacultura fuera del sector primario. La verdad, mis compañeros acuacultores y compañeras, porque también las hay del estado de Morelos, seguramente van a estar muy agradecidos a esta legislatura, porque esto les va a permitir tener un ingreso más decoroso. Si de por sí ya compañeras y compañeros buscaron una alternativa económica diferente a la agricultura, hablando de Morelos, de maíz, sorgo y caña, por los ingresos tan bajos y a veces nulos que venían teniendo en otra actividad que parecía más rentable y que de repente resulta que estaba clasificada en el sector industrial y que tendrían que pagar no solamente el uso del agua, sino que inclusive de manera periódica, exámenes físico-químicos para garantizar que las descargas que estaban haciendo a los ríos y barrancas no eran contaminantes. Así es que, compañeras y compañeros, de verdad, de la Comisión de Pesca y de Recursos Hidráulicos, mis felicitaciones. No podríamos hacer una clasificación, de verdad, de acuacultores en el estado de Morelos, donde la cuota por el uso y aprovechamiento del agua, por ejemplo, de los usuarios del río Cuautla, donde la mayoría de los acuacultores se encuentran en esta región, donde pagan en promedio 250 pesos anuales con cantidades mucho más altas que tendrían que pagar los acuacultores que buscaron otra actividad económica mucho más rentable. Sobre todo, si consideramos que el estado de Morelos es el primer estado productor de peces de ornato en el país. Así es que vean, si no, los acuacultores del estado de Morelos seguramente no solamente verán con beneplácito esta reforma, sino que inclusive, si nos están escuchando, seguramente están muy contentos. Muchas gracias por su atención.